A todos los niños les pedimos poner su manita derecha que es la del lado de la ventana aquí en la frente como todos los días lo hemos hecho para la entrada de nuestro pabellón nacional 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 la libertad que nos defiende la libertad que nos defiende si la libertad que nos defiende en los dos 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 En tus talleres, líbrame, Padre, si forotea los chumbres, surge la pereza del arte, Padre, que te abra nuestra alma a la palabra del cielo. La Belén, dulce afecto al maestro de la escuela, y no se funda tu santo amor, patria, tu historia, razón de héroes y mártires, reseña virtudes y anhelos, tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional, y marca la senda florida, en que la justicia y la libertad, no lleven a ser Dios, bandera de la patria, símbolo sagrado del Salvador, de salud reverente, las nuevas generaciones, para ti, para ti, el sol vivicante de nuestra gloria, los signos del patrocinio, la palabra de Dios, para ti, el sol vivicante de nuestra gloria, los signos del patrocinio, para ti, el sol vivicante de nuestra gloria, el sol vivicante de nuestra gloria, los signos del patrocinio, y el sol vivicante de nuestra gloria, los signos del patrocinio, ¡Gracias! 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 La mejor banda de El Salvador ¡Gracias! 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 En un paro de bên�ה ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! «Tú, te, tú, tú... ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Salvador Honduras Nicaragua Y Guatemala Guatemala ¡Gracias! Allá vamos a doblar Hoy va a desfilar Aquí va mi esposa Aquí va el gran Kikito Kikito ¿Qué país representas? Nicaragua ¿Sí? ¿Nicaragua? Nicaragua ¿Allá andaste la fuerte Rafael? Sí De Mateo ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! Aquí vamos Representando El Salvador No, aquí vamos la pitilla Para que los carros No nos vayan a obstaculizar Allá va la banda ¡Voy a perseguirte, Lezy! ¡Voy a petar! ¡Pregar, plen onions! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! ¡Voy a la de Penn Joven! Estos son los mejores desfiles, que son de los pequeñitos, los niños, que les enseñan los valores patrióticos de todo El Salvador y de Centroamérica. Espero poder ir a grabar el del 15 de septiembre en El Salvador del Mundo. Este es un antesala, uno de los desfiles antesala de los del Kinder de Kikito. Y va a venir porque yo soy pobre. Es su primer desfile. Gracias. 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 ¿Qué país está representando? ¿Qué país está representando? Ni? Caragua. ¿Qué país está representando? ¿Quién lleva el escudo de él? Salvador. ¿Quién lleva el escudo de él? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que es la mejor banda? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Mejor que el inframe, mamá. Lo mejor. Adiós. ¿Qué país están flotantes de العadrez? Para adultos de la tierra una es de joyosísimos. ¡Verdad! Y en hacked어냐. ¿Verdad? ¿Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad! ¿Verdad? 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 ¿Verdad! ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Esta es la mejor banda de El Salvador. Me encanta. ¿Verdad? Es la segunda vez que los oigo. Yo la primera vez, pero están... Es espectacular. Buen profesor, buen maestro. Mejor que librarme. Para allá van. ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le parece que los niños estén participando en las fiestas de la Independencia en El Salvador? Está bueno porque aquí no pierden la tradición. Así es. Y la inculcan desde pequeñito. Así es. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias a las señoras agentes también que nos estuvieron colaborando en este desfile. Para que no haya ningún inconveniente, ningún entrevisto de algún atropello valido por el estilo. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! No, no, no 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... Eh, aquí tengo su nombre. Rosa Mercedes. Aquí es Sonia Rosa. Una consulta. ¿Usted qué opina de la participación de los niños en estas fiestas de inteligencia? Pues, excelente trabajo de maestros, la directora, excelente trabajo que ha hecho por los niños, excelente presentación. Pues, hay que ejecutar estas fiestas al máximo, y ando disfrutando, y el movimiento Tokinavana. Gracias, felicidades. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Papá! 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 La comida típica de Costa Rica. Un padre de familia, ¿tu nombre? Edson. Edson, ¿qué pensás de que los niños participen en la fiesta de independencia en El Salvador? Es nuestra fiesta patria, es excelente, además que los niños comienzan a crecer en esto. Y esperemos que los niños crezcan con todo este fervor y yo pienso que los niños, pues, es una actividad de sano esparcimiento entre familias. Y que desde pequeños también aprendan qué son los símbolos patrios, qué es nuestra independencia. Es una fiesta al final, para ellos y para nosotros. Gracias a eso, te agradezco por la entrevista. Que les guste y que Kikito quería un alcohol. Ya terminamos, las cachiporras se van despidiendo. Igual espero que les haya gustado, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. La campanita de notificaciones. Kikito estaba un poco nervioso, pero es normal, papá. ¿Estabas nervioso? Sí, estábamos nervioso. ¿Desde temprano? Sí, sentía que me aflí. Sí, ahí estábamos nosotros. No, me aflí. Ah, vaya. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima. Aventura. Espera, espera, espera. El segundo vinagre, la meta de 30.000 likes. Ay, qué galán. Esperamos que nos den bastantes likes, ¿oí? Salud. Bueno, terminamos el desfile. Espero que les haya gustado. Los felicito a todos los niños que participaron en este desfile porque estuvo espectacular. Esa banda creo que es la mejor y, como decían los padres, ahí que entrevisté y que es uno de los mejores momentos de enseñarte a los pequeños de la independencia cómo se deben disfrutar. Y espero hacer ese video del 15 de septiembre. Nos vemos en una próxima aventura. Salud. Muy bien. Gracias. Gracias.